Soy Alejo de la escuela 7, vengo de Ramallo y llegamos acá como a las 7, vimos las inoculaciones, después vimos las plantaciones, y ¿qué más vimos? Los frutales y todo y eso, y bueno, me pareció bien, no sé. ¿Y qué es lo que más te gustó de toda la recorrida? Los frutales. ¿La primera vez que venís a Inta? Sí. Listo, muchas gracias.